Y empieza Astralis defendiendo en esa zona CT, sin ningún tipo de defius, y G2 pues con una compra estándar. Apex ha pillado ese humo y le ha dropeado una Tek 9 a Bodhi para intentar entrar. Vamos a ver qué tal le sale ahora mismo el ataque a G2. Tiene la C4 ahora mismo a la espalda de Apex, tres jugadores con chaleco, el resto pues bueno, alguna pistola, algún humo. De hecho vemos una Tek 9 que vuelve a llevar Bodhi, un poco ya lo habitual. Veremos a ver qué tal le sale en esta ocasión los jugadores de Astralis bastante desperdigados, dos en B, dos en A, uno en medio. Es el caso de Device con esa USP. Y parece que van a intentar bustearse los jugadores de G2 para intentar tomar el control desde esas posiciones. Todavía como decía, con muchísima calma porque no está haciendo nada de ruido. Ninguno de los dos jugadores, de los dos equipos, tampoco Astralis tiene nada de utilidad para gastar en esta defensa. Así que veremos qué tal le sale la entrada. De momento el humo que ha caído, Bodhi que empieza a pusear junto con sus compañeros, saltando hacia la zona de medio. La posición de Chapex que es bastante buena, empiezan a aparecerle jugadores por todas partes. Apex que aparece, suelta un par de balas, no consigue impactar. Chapex en el jugador de G2, saltando, atravesando ese humo que caía en la zona de Highway. Kenyak se la pega a Kirby perfectamente, un jugador que se les ha quedado en Toxic. Acá, esa zona de barriles, perdón, Bodhi con otro, Bodhi con la doble. Mataba también a Chapex, solamente queda Dupri con vida con esa USP. Se tiene que echar hacia detrás, intenta llevarse a alguno más de los jugadores. De momento se ha quedado a 70 de vida, se encuentra a Bodhi, suelta una bala, no consigue impactar. Lo deja muy tocado, finalmente consigue llevarse a NBK. Se van un poquito hacia detrás, los jugadores de G2 ya no van a regalar más kills. Y la ronda que va a ser para ellos. Sí, realmente ha jugado muy bien la ronda de pistolas el equipo de G2. Astralis no ha conseguido pararles, el segundo ha sido nada malo y sobre todo han conseguido kills muy rápidas. El equipo de G2 se ha plantado directamente ya en la bomba de A sin casi recibir ningún tipo de daño, salvo la primera baja que han sufrido y esta segunda que ha usado el jugador de Astralis, que era Dupri. Es que está siendo muy superior en esta ronda de pistolas el equipo de G2. Y esto puede ser un poco la tónica que veamos en el partido. Veremos, a ver, de momento han empezado bastante fuertes G2. Yo creo que no quieren que les suceda lo que les ha pasado en el tren. Oye, vamos a empezar de terror, no vamos a irnos a esta mitad con un 13-2 o algo así que luego nos acordamos. Claro, es eso, es que no le puedes dar rondas al equipo de Astralis porque te la puedes liar básicamente, es que es eso. Y además que G2 sí que necesita los partidos para asegurarse la clasificación, ¿no? Entonces... Tequilicua, tú lo estás diciendo ahí. La cosa es esa, que necesitan ganar sí o sí. Menuda bala de body, por favor. Menudo one tap. La que le acaba de pegar a Dupri, bastante interesante. Y pesa avanzando por main. Los jugadores de Astralis que habían poseado bastantes por squiggy, dos jugadores. Solamente queda un jugador en el punto de B. Y se lo está tomando con bastante calma. Está anti-eco, Apex, que se llevaba a Kirby. Busca el siguiente, lo va a conseguir, es Apex. Apex, el que cae. Y ya ha conseguido bastante dinero con esa WMP, 1200, ya la ha amortizado. Sí. Ahora queda un jugador en cada punto y básicamente ya está. Realmente lo único que tiene que hacer es esperar. Glaive y Device que intentarán, pues, o guardar, que es lo lógico. O en el caso de Device, intentar llevarse una kill y a ver qué tal le sale. Porque realmente lo tienen complicado. Sí, la ronda yo creo que ahora mismo va a ser bastante cómoda para G2. Eso salvo barbaridad de Device y Glaive. Que vale, esas pistolas pueden hacer mucho daño, pero hasta cierto punto, ¿no? Es que lo que es en calidad el equipo de Astralis, con esa D-serielli, con esa 5-7, puede hacer mucho daño. Pero es que son cinco jugadores del equipo de G2 vivos y aquí cinco. Es que realmente son muy buenos. Van a final a plantar en la zona de B. Está más que limpia. Se queda un jugador aguantando un poco, intentando lurkear. Creo que es Apex el que está bien colocado en esa zona de Squeaky, por ahí moviéndose. Y el retake que se plantea prácticamente difícil, casi imposible, mejor dicho, a los jugadores de Astralis que intentan guardar. Y ahí Pisco les va a hacer espalda y va a sacar incluso algún kill extra más con esa UMP. Es que es lo que realmente está buscando. Tiene una UMP, ya sabemos que con dos kills ya te ha dado los 1.200 que cuesta. Está buscando a Zermanco, prácticamente. Sí, ahora todo lo que saque ya son beneficios. Exacto. Perfecto. Se acaban encontrando a los jugadores, sueltan la atravesada, una bala le tiene que pegar a Device, pues no va a salir a cuatro de vida, pero va a conseguir salir corriendo el jugador de Astralis, Grave que se llevaba a Apex. Y encima van a conseguir guardar tanto el chaleco como la Desert Eagle de Device, así que de la mejor forma posible para Astralis ha terminado esta ronda. Sí, bueno. Realmente no ha sido la mejor ronda para ellos, lo soy yo el que la ganarán, pero como tú bien apuntas han conseguido guardar esas dos armas. Anti-eco muy limpia por parte del equipo de G2, solo los ha muerto el jugador que intentaba hacer economía con esa UMP que es Apex. Y esta ronda pues va a jugarla con una P250 porque yo lo, ¿sabes? Yo puedo, ese que va en full-eco, pues solo me puedo encontrar a Glaive que es el que ha guardado el casco y de Vice con esa Deagle. Y vamos a ver lo que plantean los jugadores franceses que parece que van a entrar un poquito en esa estándar metiéndose con mucha presión en la zona de medio. Está entrando rápido por medio, que ni es que se llevaba a Kirby, Dupli que se tiene que esconder recargando esa USP, se va un poquito hacia detrás, va a intentar aparecer Apex con esa zona de main, acaba de morir a manos de Glaive, ponen el 4 para 4 y además recuperan, pues es una pistola porque tampoco había comprado demasiado Apex buscando comprar en la siguiente ronda cuando ya hubiera comprado también el conjunto de Astralis para no arriesgar y para no regalar armas, entrando en el punto de B donde no hay absolutamente nadie, me has metido, están jugando un poquito al retake, tienen a Chapex metido en esa zona de CT, Gliff ha soltado unas cuantas balas hacia Benz donde estaba Kenny S, no consiguió impactar demasiadas balas, se queda 82, el jugador francés muere a manos de Gliff, además van a recuperar esa Galil, no les has dado una K47 pero sí que tienen una Galil que bueno, algo de daño sí que pueden hacer. Sí, no, y parece que van a ir a por la ronda, le cae esa flash para intentar ganar esa zona de ambas y cuida con Dupree. Pues Dupree que es bastante buena, Envike que se llevaba a Dibais por delante, 3 para 3, Gliff que también cae, Envike con la doble, Body con 1, Body con el segundo, perfecto control del spray y la ronda para G2, 3 a 0. Muy buen traje de spray de Body como tú apuntabas a Astrid y la verdad, la ronda que era a priori muy fácil para el equipo francés, se les ha puesto muy en contra la verdad, porque no terminaban de cerrar bien lo que son los puntos ni tomar bien esas kills, Kenny S le ha jugado muchísimo en esa zona de medio buscando ahí hacer una kill un poco extraña cuando podía haber ido con sus compañeros y le ha dado un poquito de un ápice de esperanza al equipo de Astralis para intentar llevarse la ronda. Realmente no ha sido mala de G2, han perdido algunas armas, pero bueno, ahora van a comprar y esta es la ronda importante. Realmente el que se lleve esta ronda a Astralis sería clave y de momento el posicionamiento es bastante bueno de Dupree para intentar taponar a Kenny. Las fases que caen en absoluto, Kenny es que ha avanzado un poquito, tiraba ese molotó para obligar a Dupree a que se vaya hacia detrás, de hecho lo ha tenido que hacer el jugador danés, Kirby me ha agresivo. Creo que ha tirado un humo para taponarlo rápido y de momento Kirby está en una posición excelente porque no lo han detectado y va a intentar tomar el control al final el equipo de G2 de medio, fíjate, ya son tres jugadores apuntando en medio. Pues ojo a esa posición de Kirby porque puede hacer muchísimo daño, tiene un humo que le tiene escondidito perfectamente, la flash que caía la esquiva a la perfección, va a salir por ese humo, consigue llevarse a body, busca alguno más de los kills, se encuentra Kenny Y Dupree que ya le tienen más que calado, cuidado con la cruzada de Simnex que es muy buena. Bueno, así Chipex que consigue llevarse a Apex, muy tocado también Kenny es que está a tres de vida ahora mismo, ráfaga de Glyph para acabar con MBK, dos para cuatro, solamente queda Kenny es a tres de vida finalmente, device se llevaba a Sox y la ronda que va a ser para Astralis va a ser la primera para ellos y con armas la verdad que bastante distinto, device que fallaba el noscop, intenta al segundo, no le consigue dar, saca la USP, consigue llevarse a Kenny, es ronda para Astralis, ahora sí, tres a uno. La verdad es que ha sido una ronda bastante buena por parte del equipo de Astralis, G2 intenta entrar en la zona de medio, Kirby ha hecho muchísimo daño con esa primera baja y ese tiempo que ha tardado que los jugadores detecten que está en esa posición pegada a esa zona de boost y realmente bien jugado por parte de los jugadores de Astralis, Dupree maravilloso, aguantando para que lleguen los apoyos tanto de Kirby como de Simnex y super clave la baja que ha conseguido Simnex en esa cruzada que ha deshabilitado toda la entrada y luego la muerte de NBK en la zona de B un poco absurda, intentando pusear solo para además sin recabar información ni nada, simplemente saliendo un poco a lo loco y vamos a ver porque esto le encanta de Vice, lo de asomar por la zona de porda y se puede llevar al primero que son Sox, también es Apex Estando apareciendo los dos para el disparo, acaba de morir a manos de Sox, van a recuperar además esa WP junto a la AK-47 que llevaba en BK, soltaban a Rafa atravesando esa zona de la puerta metálica de Squeaky pero no conseguían impactar demasiado, Sox que se quedaba a 70 y de nuevo un poquito hacia detrás, ya han conseguido su objetivo, primera baja para ellos y además es una WP para Kenny, ahora que hagan sus cosas Sí, realmente van a jugar ahora para él y lo que me ha gustado es que, no sé si te has dado cuenta pero han planteado directamente la antieco que tenían cuando era Titan perdón, la forzada de Titan, se han puesto por detrás para tirar ese split de humos y ahora mismo han cambiado rápido y cuidado con Glaive que tiene el papelón de parar a todos los franceses Bueno, la incendiaria que no ha caído del todo bien, consigue llevarse a Body y le están posando por todas partes y tiene que moverle, caen incendiarias, vuelta a Rafa, acaba también con MK, ya no podía con Apex se van a conseguir plantar, y esto se queda en un 3 para 2, solamente quedan Chapex y Dupree bastante localizados, la bala que acaba de pegarle, Apex se queda Chapex finalmente muerto y él a 4 de vida, se acaba de salvar por la mínima Dupree completamente solo y ahora mismo tiene un papelón tremendo el jugador de Astralis en un 1 para 3 que de hecho lo van a localizar en breves instantes, lo deberían llevar de forma más o menos cómoda, Kenny es con esa AWP cubriendo la zona de conducto esperando que aparezca alguno de los jugadores, cosa que no va a suceder porque está avanzando por Terro y yo creo que ahora mismo Astralis más que eso, intentar sacar algún exit frag como está haciendo ahora mismo Dupree Sí, desde el momento ya se ha llevado el primero, que será Apex y este es el problema de jugar contra los franceses, que las rondas forzadas son su especialidad les encanta este tipo de rondas con pistolas, rondas cercanas, rondas donde ellos son muy explosivos donde pueden dar esas balas y hacer muchísimo daño a los jugadores del bando CT sobre todo porque ahora mismo lo que le ha ocurrido a la economía de Astralis es que se ha vuelto negativa o sea, fíjate como se han quedado con 2K de dinero, con 1K, con 3600 Gleif tiene un poquito más de economía por esas kills que ha conseguido con SMGs al principio de ronda y esas 6 kills que lleva también y es un poco lo que le va a ocurrir al equipo de Astralis ahora mismo van a decidir comprar, van a ir bastante forzados de utilidad algún jugador va a tener que ir con un MP no es lo más óptimo en este mapa y se le está complicando la verdad, la ronda por parte del equipo G2 muy bien o sea, han conseguido una kill muy rápida en esa zona de puerta que era de Vice se la ha jugado muchísimo en un anti-eco siendo tan agresivo y mira que están ganando ya la zona de damas en EBK poniendo esa presión en la bomba de B y arrastrando dos jugadores el solo que es lo que busca y Apex que acaba de escuchar el boost acercándose poco a poco al lado de la puerta de Squeaky lo ha escuchado ya del todo porque Simnes acaba de hacer ahí ruido vamos, y otra vez, o sea está como un caballo saltando por todas partes y veremos a ver qué tal le sale, qué es lo que plantea G2 ahora mismo 5 para 5 y como decías la ronda bastante clave para Astralis porque le acaban de resetear la economía y están comprados muy forzados pero en la siguiente no va a haber dinero en BK abriendo un poquito de ángulo al mismo medio se encuentra uno de los jugadores suelda un par de balas no consigue impactar la flastilla le cae perfectamente aquí no ve absolutamente nada el humo que cae le impide ver nada intenta la atravesada no lo consigue se echan hacia detrás y a volver a plantear el ataque porque todavía tienen un minuto por delante y tampoco han gastado utilidad no, esto es típico de los franceses ahora se gusta bueno, lo típico de caché has intentado tocar una zona has visto que no la has conseguido sabes que habrá una rotación ahí pues busteas a uno en Coca ¿por qué? porque probablemente esté intentando volver a tomar información en medio y encima si busteas a Kenny que es una AWP que sabes que no te va a fallar esos tiros pues mejor en este caso no ha sido a Kenny al final el que han busteado creo no, porque está en la zona de lobby con la AWP pero cuidado con Glaive que sabe que con Glaive no está subido a la zona de Chico, Kiarbi que sabe que está ahí ya limpia el primero body cuidado que van a entrar ya los franceses entrando rápidamente Sox que lo tenía perfectamente localizado suelta a Rafa acaba con el lift que caía anteriormente Chapex que muere a manos de body 5 para 2 ahora mismo la entrada perfecta por parte de G2 Rafa de Apex para acabar con Divac solamente queda Dupree en el punto de B completamente solo y ahora mismo van a ir a por él pero casi lo mejor que podría hacer es guardar consigue llevarse a Apex y se queda nada de vida y NBK que cierra ronda para G2 5 a 1 y ahora sí Astralis ya no tiene dinero le toca una eco y G2 que está atacando muy muy bien estos no son los G2 de Train No, no son los G2 de Train están atacando muchísimo mejor es lo que te decía este mapa es más core de ellos es más de su estilo de juego lo llevan jugando muchísimo tiempo y era un mapa muy fuerte de Envius en su bueno de Titan perdón en su época y no ha cambiado realmente no ha cambiado nada este mapa de caché por eso está un poco en desuso ya porque todo el mundo sabe jugarlo y sabes que contra ciertos equipos es casi sentenciarte por el nivel de ellos y cuidado con la anti-eco que plantea el equipo de G2 que es bastante agresivo otra vez se llevaba al primero se llevaba a Dupri intentaba llevarse alguno más apoyándole también a sus compañeros para no ir el solo con esa K-47 perderla y acabar dándole demasiada ventaja a Astralis parece que no pero una K-47 en un anti-eco te puede significar la diferencia entre la victoria y la derrota G2 que se llevaba a Kirby 5 para 3 y pues con esa Macten todavía buscando alguna posición desde la que hacer daño está ya en el punto de la muera manos de Chapex buenas dos balas con esa USP perfectas por parte del jugador de Astrid recupera la Macten no es lo mejor de las armas así que da muy tocado a NBK finalmente consigue llevarse a Gleif el punto de B completamente vacío mirando ahora mismo la zona de medio donde van a aparecer todos los jugadores de Astralis que ni es que acaba con D-Bike solamente queda uno tiene localizado saltaba a Sox perfectamente se tiene que dar la vuelta a Chapex intentar guardar esa Macten se va a ir corriendo a intentar sacar algún kill pero la ronda aún así que va a ser para G2 y en principio relativamente cómoda sí, realmente está siendo una ronda bastante al ciclo y para G2 ha sido una anti-eco bastante agresiva como ya hemos comentado antes es el tipo de anti-eco que le gusta al equipo de G2 es un equipo, pues es lo que comento siempre hay dos tipos de anti-eco en la que un equipo es mucho más agresivo en este caso G2 es de esos FaZe también le gusta denegar la información que puedan obtener con esas pistolas y les obligan a los jugadores a salir de los sumos y de los molos y intentar buscar ese duelo ese challenge que se van a llamar y hay otros que juegan muchísimo más atrás en este caso G2 ha sido más agresivo se han conseguido kits muy rápidas y ahora es muy importante esta ronda porque si ahora mismo Astralis no consigue anotarla van a tener que hacer una compra por encima de 2K en la siguiente y se van a quedar muy tocados y encima van a ser agresivos y le han regalado una kill a Kenis porque Simnex ha asomado de más pero muchísimo o sea, se ha pasado de strafe no sé si te has dado cuenta ha asomado muchísimo cuerpo pero se lo ha visto en realidad un brazo y un poco del hombro pero es que claro a Kenis no lo puedes dejar ni cero pero se le ha visto el brazo y el hombro por la animación de la granada que la estaba tirando si hubiese sido un strafe normal y corriente se hubiese pasado muchísimo y aparte que es lo que tú comentas Astralis, perdón contra Kenis no puedes asomar vamos ni la puntita porque te da cubre saltando y aún así te la pega es que no necesita mucho tiempo de reacción Kenis y encima hoy que está teniendo un buen día pues ya ves 30 bajas y de momento llega ¿cuántas? pues otras 5 aquí de momento que no está mal para tal y como va el partido que está bastante equilibrado sí, está muy equilibrado vamos a ver ahora lo que hacen los jugadores del equipo francés que tienen controlada la zona de Lovidea y Dupri que está intentando tener información en esa zona de Main y no tiene nada de info de la zona de B y la bomba de A que está jugando el retake prácticamente el equipo de Astralis fíjate no hay nadie dentro de hecho ya están rotando para meterse está entrando Kierbe va a aparecer por la zona también de Ibai para hacerle un poquito el apoyo la incendia que ha caído perfectamente Kenis es de Toro que deja muy tocado a Kierbe y consigue ya solo finalmente con la Tecna suelta a las bolas entre el humo acaba de morir a manos de Glaive suelta a Rafa al jugador de Astralis no consigue llevarse a ninguno más la piña que tiraba en BK se echa un poquito hacia detrás se encuentra a Ibai consigue pegarse la 4 para 2 ahora mismo los jugadores de Astralis que están completamente solo se van a tener que ir se va a intentar ir a guardar la ronda de nuevo que va a ser para G2 y ya va a ser 7 a 1 se ha cedido muchísimo de Baiss en esa ronda ha recuperado una WP y en vez de separar con sus compañeros para intentar hacer un 4 para 3 ha decidido pusear y ha convertido eso en un 3 para 2 no está mal la ronda por parte del equipo de G2 han conseguido mover toda la defensa del equipo de Astralis la han hecho si te has dado cuenta variar dos veces de posición que buena Apex le ha visto las rodillas va a tener que ir al podólogo mañana a Dupri le ha reventado los pies pero bueno lo que te estaba comentando ha conseguido variar un poco la defensa del equipo de Astralis la ha fucuseado en medio luego la ha hecho moverse a B y ha dejado al final que estén defendiendo la zona de A el retake eso es lo que ha posibilitado la entrada tan fácil con ese humo en calle porque es que es lo único que ha hecho han metido un molo para sacar al de la posición de NBK y han metido un humo para intentar cruzar por esa zona de puntos sin que nadie les pueda dar desde calle y es lo que ha hecho el equipo de G2 les ha salido bastante bien y cuidado que van para van para adelante y otra vez otra ronda eco para el equipo de Astralis a ver que tal les sale lo mismo a G2 minuto 35 que buena NBK que se la pega a Glaive 5 para 4 y es eso que están haciendo un anti-eco un poquito más echados hacia detrás los jugadores de Astralis en esta ocasión están siendo un poco agresivos por medio pero no hay nadie que realmente se puedan llevar por parte de G2 que están jugando muy estándar y esperando precisamente que les hagan alguna agresiva contra la Chapex se queda 6 de vida en BK pero aún así consigue llevárselo otra ronda más para G2 además no pierde ningún arma así que esto solo hace que beneficiarles fíjate que tiene 16k Sox y el que menos tiene es Apex con casi 10k es que ahora mismo Astralis está 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 agobiado o sea el equipo danés ya te lo he comentado antes o sea no es que juegue mal este mapa pero no es de su core no se les da bien este mapa en un BO3 si se lo piquean probablemente lo pierda ¿qué pasa? que luego le quedan otros mapas muy buenos y cuidado con Kenny es que se puede llevar a Vice pues vale pues se la lleva a De Vice es que lleva perdiendo los challenges de Vice contra Kenny y es toda la partida madre mía Kenny se acaba de liar se lleva también a Glaive muere a manos de Dupree lo tiene más o menos localizado se lo va a encontrar Sox un par de balitas si es que entre él y Kenny se habían llevado prácticamente el mapa de Trane 60 bajas entre los dos en el anterior mapa y en este me parece que quiere ir por el camino es que el problema que hay aquí es que Astralis se está viendo sobrepasado De Vice se está buscando challenges directos todo el rato contra cuando tiene AWP contra Kenny se los está ganando todos de hecho es que han salido los dos jugadores a spawn ¿sabes? o sea tenía un buen respawn tanto el jugador del jugador danés como el jugador francés y era impuro o sea esa distancia el choque es al mismo tiempo o sea realmente no tiene mejoría ni el Terno ni el CT y aún así se le ha llevado se le ha llevado que ni es es que no perdona a ese jugador a esas distancias el problema lo que tú estabas comentando de CT no tiene casi economía el equipo de Astralis están comprando todo el rato eco o semi eco forzadas estaban comprando perdón están haciendo ecos o haciendo semi forzadas no llegan a hacer una compra buena y el equipo de G2 pues que tiene banco ahora mismo pues para si ahora mismo quieren comprarse la torre Eiffel se la compran porque tienen dinero más que de sobra si desde luego es que uff pues vale esto es esto es un poco una metáfora de la vida lo que acaba de hacer tu PRI o sea después tener todo el dinero del mundo pero luego te pegan una bala y te vas al suelo como cualquiera ese es el problema buena metáfora ¿no? si sobre la economía Shox que se lleva aquí Herbie cuatro parados ahora mismo en BK esperando que aparezcan más los jugadores consigue llevarse a Glaive Shox que hacía lo propio con Chapex y ronda de nuevo cómoda para G2 10 a 1 salvo el kill de Dupree pues nada más que rascar es que realmente ha sido un kill buscado básicamente porque a este nivel si asomas así lo más probable es que una diguel te vuele la cabeza y más cuando sabes que Dupree es un especialista con ese arma y está yendo todo el rato está basculando en B con su compañero Glaive es la pareja de defensa el equipo de Astralis ya lo que te he comentado antes ¡oh! ¿Hola? la atravesada bien ¿no? pero que no conocía yo ni el spot ese por favor body lo apuntamos ¿no? para la próxima me he quedado sin palabras loco pues vale perfecto así empiezan las rondas más cómodas compra Astralis y te la pegan atravesando pues nada el humo que cae Glaive se va a uno Apex con el kill de Glaive que acaba de morir a manos de Dupree se tienen que echar hacia detrás la C4 que acaba de recoger body van a intentar entrar en el punto de Asox que se encuentra Apex suelta a Rafa acaba con el jugador que estaba en toro preparando el humo para lanzarlo a coche puseando Dupree cambia por eso que a 47 avanzando con su compañero Kirby y van a intentar hacer el retake por esa zona de main y los jugadores de G2 que ya están cubriendo el punto perfectamente y se van a plantar en pesca Apex él está jugando muchísimo haciendo esos dos picks y ha hecho al final muere es lógico la verdad dos para dos que se muere Kirby está sufriendo muchísimo daño con el 6 en diaria se queda 60 de vida tiene que avanzar Dupree comiendo un poco la espalda acercándose tirando esas flashes tirando a los jugadores perfectamente Kirby con el kill de Boi dos para uno solamente queda Kenny también va a uno para quedarse completamente solo piquea se lleva Kirby aparece Dupree consigue llevárselo no lo habían visto ronda que va a ser para Astralis va a ser la segunda para ellos les hacía muchísima falta y mira como empezaba G2 con ese kill de Boi ha sido increíble la kill de Boi en esa zona de medio con una atravesada kilométrica que es lo que ha pegado y sobre todo lo que me ha quedado claro ahora mismo en esta ronda es que si el equipo de G2 se relaja el equipo de Astralis puede apretar y llevarse la ronda es que se han relajado bastante con esa primera kill han jugado muy desperdigados en la zona de B y al final el trade kill ha sido favorable para los CTs la entrada en A incluso a Sox le sale todo bien cuidado 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 que está pasando por favor no sea yo dejo de castear si este hombre sigue haciendo esto por favor Boi no te vuelvas a poner ahí fírmame fírmame un pezón Boi o sea no puedo decir otra cosa tengamos hijos casémonos enséñame ese pick no 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 ya me lo he aprendido pero si es que fíjate hasta los de la GOTV china están diciendo que qué pasa hasta los chinos madre mía para los que pedía repetición aquí la tenéis otra vez si es que es la magia de Boi por favor hay que apuntarlo hay que apuntarlo es que cómo puede seguir ahora el hilo del casteo después de esta bala que está pegando todo el rato después de dos veces es que no tiene sentido está rompiendo caché el equipo de de G2 G2 entrando rápidamente Sox con la T-9 Chayvez que se lleva a Ipex Sox con el kill de Device buena mano de Chayvez que lleva doble kill se echa un poquito hacia detrás Bodi jugando alrededor del punto finalmente es que ni es el que se lleva a Chayvez va a plantar perfectamente cubierto en Mike que se lleva a Dupree solamente queda uno solo queda a Glaive completamente solo intentando soltar las balas de lejos con esa UMP que caen las dos incendiarias una que no termina de explotar bien demasiado alta la había quedado Bodi que tira a suya también no va a ser menos se van a encontrar a Glaive suelta con un par de balas Glaive que se lleva a Bodi y se va a ir a guardar porque está a 4 de vida y no puede arriesgarse más ronda para G2 y el Gonzalozco va a subir al marcador estoy flipando con las huelvas de Bodi los huelvas de caché es increíble lo que está haciendo el jugador francés y sobre todo el daño que llega a hacer nada más empezar esa baja porque es que te estás cargando ya al que encima de fin de medio si eres agresivo en la zona de medio estás poniendo un 3 para 1 directamente y con un jugador que tiene que tener ahora mismo pues eso una tilteada increíble o sea tiene que temblar en la mano como Michael J. Fox o sea estamos hablando ya de algo complicado es que ahora Kenny era el que estaba mirando hacia esa posición está mirando ahí como lo intentamos otra vez pero es que van es que van es que van esta vez no se la va a tirar a Bodi imagino que no que no se la van a tirar que no Lisa pues no mira ah no pero han tirado una WP de más hay una tirada en el spawn al final porque ya no salen los jugadores por medio del equipo de Astralis se han dado la vuelta para no salir por ahí mueren al final a mano de Bodi es brutal a Peck le está saliendo todo a Sox igual el partido está rotísimo Kiervi que se lleva a Apex no se va a llevar a uno de los kills por lo menos para su equipo la posición Dupri que es bastante buena con esa WP intenta llevarse a uno de los jugadores consigue llevarse a Bodi van a seguir apareciendo están haciendo bastante ruido tiene que saltar Dupri que se lleva a otro más se lleva a Kenny S saca la USP ya no puede con Sox 2 para 2 tienen que plantear rápidamente la C4 en el punto de B Chep es que va a tener que ir a hacer el apoyo de su compañero Kiervi que sí que tiene a K47 el primero solamente va con 5-7 Sox con esa WP lo va a localizar su ultrabala no la falla solamente queda Chaipex lo va a tener bastante complicado Sox que abre un poquito de ángulo con esa WP lo localiza consigue llevárselo fácilmente ronda de nuevo para G2 12-2 en el marcador nos vamos a la última ronda de esta primera mitad sí le ha visto con las sombras Sox no sé si te has dado cuenta por eso ha pegado ese tiro tan mono sobre Kiervi y yo sigo flipando y Bodi con la WP yo ya me callo o sea yo ya me callo por favor pincharnos a Bodi solo vamos a ver solo queremos ver tres AWPs por si estás preocupado sí no 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 ese es el problema que le funciona vamos a ver la bala de Bodi lo ha intentado no 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 pero tranquilo sabes sale Kiervi por abajo ya está o sea el de medio estaba muerto eso es así o sea ya sabemos que contra el equipo de G2 si intentas entrar a medio pues es sentenciar tu muerte prácticamente cuidado y Vais ha dicho que medio que vaya otro que él no quiere fue Kiervi pero escúchame en la ronda anterior perdona que te corte han rotado desde la zona de corta para no asomar por medio y aún así le han dado la bala es que fíjate están puseando y se están muriendo directamente con las AWPs es que a ver yo también así juego un anti-eco ¿sabes? me compro tres AWPs me pongo de atrás y que me asomen con una 5-7 lo está haciendo perfecto el equipo de G2 y Astralis es que ahora mismo está completamente fuera del partido o sea Astralis lleva la tilteada de la vida lo que me extraña es que Bodhi haya intentado eso en Pro League porque esas son las típicas las típicas atravesadas los típicos boosts que pruebas en un torneo grande pero volvemos a la misma es que G2 a que Major aspira ahora mismo Invite no van a tener o para un clasificatorio no sé para un clasificatorio con tal y como están las cosas es muchísimo mejor asegurarte entrar a Pro League que empieza ya nada pues vale ya está venga ala ala mitad terminada 13-2 para G2 rapidito y vamos terminando que queremos el 2-0 y esto no va a volver a pasar como en train el partido por favor ¿qué hacemos? ¿qué analizamos? a ver Astri la WP bien bien pero lo forzado es mejor de la WP Bodhi también lo sabe hacer muy bien con la atravesada las atravesadas hermosas y el mapa muy bonito sí caché que necesita a lo mejor algún reward tipo texturas HD para que esas atravesadas sean más bonitas es que no se puede analizar mucho más el equipo de Astralis se ha visto completamente sobrepasado por los jugadores del equipo de G2 la atravesada ha sido epiquísima de Bodhi durante tres rondas seguidas luego la entrada rápida de las WP para intentar taponar todos los pushes posibles del equipo de Astralis ya te había dicho que Astralis a la hora de defender este mapa hace aguas por muchos sitios porque KiArby y Simnex focusean mucho tomar la zona de main y estás jugando contra un jugador que vive ahí que es con una WP y que es mítico de hacerse kills ahí que es que ni es y es que está haciendo mucho daño les ha hecho mucho daño las veces que han sido agresivos les han hecho daño las veces que han sido pasivos NBK ha ejercido muchísima presión en la zona de B han rotado muy bien hacia la zona de medio se han visto sobrepasados tanto en en posiciones de medio en posiciones de A la entrada de Shox por puerta o por lobby era increíble o sea ha atravesado un humo Simnex ha fallado todas las balas que no falla nunca le ha dado tiempo a Shox a recolocarse y a matarle no sé es que he visto a Astralis que ahora mismo me ponen otro nombre en el equipo y me lo creo la verdad o sea no tiene mucho sentido lo que hemos visto yo como he comentado antes en el partido anterior de The Train espero que sea porque están focuseando la Intel Street Master de Australia que empiezan nada ¿sabes? porque si no no tiene sentido lo que han hecho la verdad porque realmente ellos ya están prácticamente clasificados G2 sí que necesitaba estos dos puntos y yo creo que lo ha hecho bien el equipo francés al fin y al cabo sí la verdad el primer mapa se les había escapado muchísimo y bueno que habían terminado también la primera mitad como este que no te quiero decir yo que esto no se dé la vuelta pero bueno no debería ser ni mucho menos esto ahora sí debería ser un mapa fácil un 16-4 un 16-6 a lo sumo yo creo que lo van a cerrar ya yo creo que van a meter pipas y ahora también te digo esperan a tener WP vuelven a hacer una atravesada pero de CT a terror yo ya apago y vámonos más complicado es que realmente lo que estaban evitando desde esa posición es la zona de Starline en la caja roja que eso sí que no se atraviesa para intentar dar por encima es que estamos hablando que ese WP es muy potente eso sí tienes que tener un timing curioso sí además supongo que lo tendrá que hacer un jugador por spawn prácticamente que tenga que salir hacia el lado derecho porque si te das cuenta cuando ha salido Boding en el lado izquierdo lo han obviado no lo han querido hacer porque a lo mejor ya no vuelves a contar uno, dos, tres pegas la bala y matas al tío es que le ha salido tres veces seguidas el equipo de G2 y además la primera vez le ha salido en una ronda de compra en una anti-eco para ellos o sea una eco para el equipo de Astralis y la siguiente en otra compra de Astralis o sea es que se han cargado tres rondas directas con un tío menos y es que normalmente el que estaba muriendo era de Vice que probablemente es el mayor firepower que tiene ahora mismo el equipo de Astralis es que no sé yo estoy flipando ahora mismo como lo ha planteado el equipo de G2 esta mitad es que no te puedo decir otra cosa la verdad es que ojo con el caché ojo con el caché de G2 es que es lo que te comentaba son si te fijas cuando han tenido que tirar estrategias son todas las heredadas que han tenido de equipos franceses la que han intentado en la forzada era la estrategia de Titan la de tomar el medio después y subir al tío en la zona de caché en la zona de coca en la parte del boost eso es de eso es de Envy lo hacía mucho Happy para quedarse en esa zona lurkeando están heredando estrategias que funcionan es que funcionan en caché siguen funcionando porque es el mismo juego y las rotaciones de caché son muy fáciles de leer porque es que o te van pegados a la zona de main o te van por la zona de CT que no hay más es que no pueden rotar por otro lado si quieren ir a B tienen que atravesar esa zona de medio y meterse hacia la zona de tubos o tienen que meterse en Starline donde estás tú o se tienen que ir por la zona de CT entonces es que es súper fácil de leer o sea sabes lo que están haciendo siempre por eso esa zona del boost hace muchísimo daño el volver a boostear a alguien después de pasar unos minutos de ronda puede hacer muchísimo daño y ya lo hemos visto es que han acabado con todas las esperanzas del equipo de Astralis es que ahora mismo tiene que ser una epopeya lo que pueden hacer los daneses para ganar esto es que no sé yo a Astrid lo veo ya casi finiquitado la verdad yo verlo veo finiquitado pero ya uno no sabe qué decir después de todo lo que hemos visto en Pro League en parte tienes razón porque en Pro League ya hemos visto cómo tiran partidos muchos equipos me refiero a tiran partidos no de que no quieran jugarlos sino de que empiezan a cometer errores cometer errores cometer errores cometer errores y al final el que a priori estaba perdiendo les termina remontando pero es que lo veo complicado de hecho Astralis al final le consiguió remontar sin mal no recuerdo no sé si fue a Face o a Nip el caché que jugaron juntos creo que fue a Nip no me extrañaría que intentasen hacer lo mismo pero es que el bando terror de Astralis no es su fuerte o sea no son buenos atacando al equipo danés en este mapa su bando fuerte es el CT de hecho al equipo de Immortals le consiguió sacar rondas y rascar rondas el CT al equipo de Nip de niñas en pijamas de Nip consiguió el CT es que no sé es que no sé es que no te sé decir ahora mismo pero bueno yo creo que es que es que están a tres rondas sí es que están realmente a nada la ronda de pipas y poco más es que como están pipas se ha acabado el partido sí sí tal cual no hay mucho más que hacer la verdad Astralis que ha comprado cuatro chalecos un momento de flashes para Glaive por parte de G2 va a ser full chaleco no van a ir con nada más Kenny es que intenta pusear abría la puerta la vuelve a cerrar puede intentar entrar pero estaba Chepes muy atento conseguía llevárselo cuatro para cinco ventaja ahora mismo para Astralis en ataque intentando entrar bastante rápido en el punto de B tiene a body perfectamente metido en checkers en gotas está haciendo muchísimo daño consigue llevarse a Kirby busca alguno más de los jugadores se lleva también a Device ojo porque acaba de solucionar o medio solucionar la ronda Dupree que se lleva al primero se lleva a Sox body que tiene que mirar adelante y hacia atrás suelta un par de balas a cada sitio consigue llevarse a Glaive ya no puede con Dupree dos para dos tienen que entrar a hacerle el retake intenta plantar Dupree hacia el primer fake va a pusear rápidamente en BK que haya manos del jugador de Astralis solamente queda Apex contra Dupree contra Chapex la ronda que ahora mismo la tiene cómoda el equipo de Astralis suelta unas cuantas balas se la da finalmente está moviéndose y la ronda que va a ser para Astralis consigue la ronda de Pipas y salvan este primer escollo y tanto salvar porque es que body había hecho unos estragos en esa zona de gotas increíble es un 3K casi se lleva a Dupree que era el que estaba en el punto y puf menuda ronda de pistolas que acabamos de ver por parte de los dos equipos o sea muy igualada y cuidado que vuelven a que los franceses forzando son muy buenos que son muy buenos y el equipo de Astralis vuelve a coger el meta actual esas tres SMGs y esas dos AKs para distancias más largas vamos a ver que plantean porque parece que se van a parar a tomar a se lo que ya y ojo en Mickey con esa Desert Eagle le puede hacer muchísimo daño suelta unas cuantas balas has dejado de haber muy tocado finalmente acabe llevándoselo Apex en Mickey que cae Apex también a manos de Chaipex este último atravesando la puerta de Swigil las molotov que caen y ojo porque Kenny ha estado detrás de rojas efectivamente van a entrar también sus compañeros a hacer el retake body que entra rápidamente con ese UMP suelta a Rafa acaba con el primero busca el segundo y ya no consigue acabar con ellos aunque los dejan muy tocado solamente quedan Kirby y Dupree contra Sox este último con Desert Eagle a ver un poquito de ángulo se encuentra Dupree no consigue acabar con él es Dupree el que cierra ronda de nuevo para Astralis 13 a 4 han perdido muchas armas en el tradeo Kenny se ha hecho mucho daño en esa rotación hacia la zona de Starline a la zona de Rojas perdón y buf se le está complicando incluso las rondas que deberían ser más asequibles para el equipo de Astralis es lo que te comentaba el equipo de G2 son muy buenos con pistolas hacen mucho daño y lo acabamos de ver o sea no les puedes dar el chance de que te lleven una baja o dos bajas porque te guían el partido y al final Sox estaba pues eso a dar un jexo a Dupree y ya estaba la ronda casi finiquitada vamos a ver a lo que hacen los jugadores del equipo de Astralis que están tomándoselo con muchísima más calva están siendo muchísimo menos agresivos en esa zona de lobby y a ver es que tengo ganas de ver si consiguen hacer algo el equipo de Astralis o si el equipo de G2 va a cerrar rápido porque es que es que realmente si G2 consigue meter la ronda siguiente que es la de compra se le complica todo a Astralis si desde luego ahora mismo Astralis tiene que sacar muchísimas rondas del tirón y si pierde una que sea para recetar la economía a G2 y volver a notar y eso una es todo lo que tienen si quieren ganar sin overtime si sin nada la verdad es que es muy complicado pero de momento esta ronda debería ser cómoda para ellos apenas ha comprado G2 algunas P250 Chevex que se lleva a Kenies muere a manos de NBK ojo con esto porque consiguen ya el 4 para 4 Device que rompe se lleva en BK Sox queda muy tocado intenta llevarse a Device pero ya no puede Apex con nadie Dupree que se lleva a Sox solamente queda un jugador Bodi que cae a manos de Dupree también ronda para Astralis bastante cómoda ahora sí perdían el arma de Chevex pero ya está ronda muy limpia como tú comentabas Astrid la verdad es que no ha sido muy complicado lo que tenían los Denasis por delante su antieco preferida abusar esa zona de calle están buscando distancias largas intentan morder en esa zona de lobby para hacer focus mientras se cuelan Device y algún otro compañero por esa zona de corta han conseguido cortar bien los apoyos nunca mejor dicho valga la redundancia de corta y cortar y vamos a ver lo que plantean ahora porque va para un posi B muy típico del equipo de Astralis y ya están focuseando los dos jugadores del equipo de EG2 muy agresivos y les puede salir bien con esta flash de Bodi ten mucho cuidado porque que va a piquear el jugador que está en blanca esténlo claro preparando la flash también no ha lanzado la flash aquí derecho por parte de Dupree avanzando perfectamente pegado a la pared para no ser cegado entrando ya al punto de B no hay absolutamente nadie quiere ver con uno orlave con otro ya han caído los dos jugadores que estaban defendiendo no han caído del todo bien eso se iban a plantar rápidamente siempre explantando hacia checkers y ahora mismo pues eso a intentar llevar alguna baja de IP de momento lo conseguía se llevaba a Glews completamente cegado se tiene que ir hacia detrás 4 para 3 y me parece que los jugadores de EG2 se van a ir a guardar armas si deberían guardar muy buen execute por parte del equipo de Astralis han entrado muy bien en ese execute a veces el detalle de Vice o de Kirby no recuerdo quién ha sido rompiendo esas ventanas desde la zona de fuera atravesando con esas balas y sobre todo lo listo que ha sido Simnex mirando el humo para que Sox no pudiera pusear y Glaive haciendo lo propio para que Woody no podía ir al apoyo realmente en cuanto han conseguido esos dos kills han abierto la bomba de B y han podido hacer lo que han querido de hecho es que no lo han hecho ronda buena ronda buena por parte de Astralis vamos a ver si EG2 consigue sorprender porque es que volvemos a lo mismo a este paso incluso fíjate voy a cambiar un poco lo que estaba diciendo a este paso Astralis puede que llegue a la ronda 10 pero claro es que está a dos errores de estar fuera prácticamente bueno veremos la verdad cierto es no pueden cometer errores o están a nada pero pero si alguien puede hacerlo es ellos desde luego y ahora mismo están haciendo bueno bastante buena economía al menos para empezar también el lado terror siempre te permite no tienes tantos problemas económicos como si los tienes del lado CT la cosa es las etapas ahora mismo que tiene el defensa G2 con un par de pistolas y esas armas que habían guardado si les es suficiente la flash que se la comió perfectamente la de su compañero intentaba tomar el control de medio la posición de Ipex puede ser bastante buena porque no está haciendo absolutamente nada de ruido Chaipex está haciendo se le acaba de pegar rápidamente Bódica aparece se lleva a Dupli ya no puede con Kierry 4 para 3 intentaba aparecer Ipex va a romper la zona de conductos en breves instantes cambia por SM4 muera a manos de Dibes le pillaba la espalda 3 para 2 posición complicada ahora mismo para G2 se acaba de perder las dos armas que tenía junto a esa WP que todavía mantiene Kenny S Sox que está avanzando ahora mismo por main y Kenny S el jugador con arma que está completamente solo en el punto de B y le van a pusear rápidamente lo tiene complicado con esa WP defender pero por lo menos lo va a intentar y se está dando la vuelta a los juegos de Astral son muy listos los jugadores de Astral y cuidado que Sox se va a quedar a distancias cortas con la Deagle cuidado que el primero se lo lleva se lo lleva perfectamente busca el segundo falla los disparos el Inputs que tiene muchísimo daño Kenny S que acaba con Dibes solamente queda Chapex y Kenny S uno por cada equipo se lo pensaba Chapex no sabía si era el punto de A o no y al final va a ir hacia allí el humo que cae 35 segundos algo menos lo que queda por delante esperando a que explote consciente de que está contra una WP se suba a la zona de Rojas me anda a la zona de coche en guardia pero como fallas eso luego acierta unas que no las entiendes Chapex que consigue llevárselos 13 a 7 ronda para Astralis que locura de Rojas tenía ahí la ronda el equipo de G2 la verdad o sea han forzado lo que me ha gustado es la compra fíjate han hecho una compra por encima de 2K para poder comprar esta ronda el equipo de Astralis no sé si lo ha detectado si no lo ha detectado le va a pasar bastante mal porque se van a pensar que están enfrentándose contra un anti-eco y WP es lo que te iba a decir les funciona en train en caché es un mapa muchísimo más óptimo para hacer esto y cuidado con los challenge directos porque si DeBice va a buscar otra vez a Kenny Kenny le está ganando a todos a ver si consiguen los jugadores de G2 cerraros son Astralis los que siguen anotando rondas el PS lo va a encontrar Apex consigue llevárselo perfecto la posición del jugador de G2 ahora mismo dándole ventaja a su equipo 5 para 4 minuto 25 lo que queda por delante la C4 que la lleva ahora mismo a la espalda Klay carísimo Kiyarvi fíjate 7 de vida porque encima acaba de saltar y se acaba de hacer más daño fíjate como han cambiado la defensa en medio perdona que te corte directamente lo han vendido y ya están jugando con un apoyo rápido y va a ser Apex el encargado de tener un poquito más de la labor de scouting en esa zona de calle lo está haciendo muy bien ahora G2 parecía que iba a intentar aparecer por medio Kenny pero se ha dado la vuelta con eso WP podrían acabar con él Duplique no era capaz ni de ¿ha fallado 3 veces la mullada a la ventilación? Special Tactics estaba haciendo ruido simplemente estaba distrayendo a los rivales vamos a ver si le funciona la Special Tactics 50 segundos ahora mismo intentando entrar en el punto de B Duplique va a romper los conductos tiene un jugador metido en esa zona de gotas que es el caso de Bodhi a ver si puede hacer tanto daño como la ronda de pistolas la flash que cae rebotaba perfectamente por parte de Glaive Duplique avanzando poco a poco Sox que se lo lleva Glaive que cae a manos de Bodhi haciendo bastante daño Apex que se lleva al jugador que estaba en medio que era Kirby solamente queda Chaipex Chaipex se lleva a Kenny S Sox con esa AWP esperando encontrárselo se lo encuentra y consigue llevárselo 14 a 7 ronda para G2 están a 2 perdón que me quedo sin voz y lo bueno que tienen los jugadores del equipo de G2 es esto la supervivencia que consiguen cada uno solos fíjate Sox que estaba completamente vendidísimo en el punto que no tenía ningún apoyo que Bodhi iba a tardar bastante en asomar aún así ha conseguido mantenerse vivo durante muchísimo tiempo con la AWP conseguir la primera kill que era importante para que luego su compañero pudiese salir y hacerse fuego cruzado entre los dos impresionante como están jugando los jugadores del equipo de G2 y sobre todo no termino de ver a Debaix al nivel que normalmente ofrece porque realmente Debaix en ese pick de puerta normalmente se lleva a alguien y otra vez que se va a comer esa granada que le va a hacer muchísimo daño pues no hizo ni falta no le han tenido ni que dar la granada Debaix está muriendo muy rápido todas las rondas tanto de CT como de Terro y le está haciendo casi imposible la defensa al equipo de por bueno el ataque y la defensa para el equipo de Astralis y que bueno Glaive sobre Apex y Kenny se habla sobre el Simnex cuidado con Kirby que se puede llevar la baja 4 para 3 se encuentra a Kenny consigue llevárselo Kirby 3 para 3 igual dan el número de jugadores en M.K. que se lo encuentra en M.K. que fallaba las balas al principio pero consigue llevárselo finalmente a Kirby 3 para 2 ventaja para G2 en esta defensa luchando por terminar de cerrar el mapa Sox acaba con Dupree solamente queda Glaive una de las últimas rondas van a conseguir anotar la decimoquinta se encuentra en M.K. y a Glaive consigue llevárselo cómodamente 8 puntos de partido los que va a tener G2 muy complicada la tarea la que tiene el equipo danés y es lo que te comentaba que con mucho llegaban a 10 rondas no creo que llegasen a muchas más el equipo de G2 en cuanto ha sabido como están atacando a los jugadores del equipo de Astralis han focuseado Bomba la zona de medio la están vendiendo por completo les da absolutamente igual entrar al contacto a Bomba a los jugadores del equipo de G2 es arduo y complicado y sobre todo que están haciendo mucho daño en lo que vienen a ser los ataques fíjate como están entrando ya por la parte de A dejando un jugador simplemente en China y el apoyo rápido ya en la zona de calle tienen que hacer una entrada muy rápida ahora mismo los jugadores de Astralis para llevarse kills Envique que está completamente ciego rotando alrededor del toro se encuentra uno de los jugadores no conseguía acabar con él era Kierville que lo mataba entrando rápidamente el league planatec 9 consigue llevarse a Kenny es buscando el siguiente Divais que acaba con Apex ojo porque la entrada acaba de ser muy buena el humo que cae perfectamente para cubrir esa posición se encuentra un jugador en camión y la acaba de pegar Dupreech acaba de ser pequeña se queda completamente solo Sox y es que en el transcurso de todo esto Astralis no ha perdido ni un jugador es que realmente cuando Astralis juega rápido se nota la sinergia de sus jugadores y en la bomba de ADKH simplemente con ese humo y esa flash puedes entrar el fallo NBK si NBK hubiese conseguido la baja sobre Dupreech la ronda estaba ganada eso es así o sea si hubiese llevado ya la primera kill hubiese podido rotar para apoyar a sus compañeros y le hubiese dado y hubiese Simnex hubiese permitido que la rotación de sus compañeros hubiese sido muchísimo más segura realmente si ahí se llega a llevar la baja NBK se hubiese acabado el partido ronda como decíamos para Astralis salvan el primer punto de partido todavía le quedan 7 a G2 así que no es el fin del mundo de hecho van a hacer una eco tampoco se van a arriesgar demasiado se quedan con sus 2000 3000 porque no van a correr demasiado en la siguiente pero van a ir con Desert Eagle todos así que ojo con eso porque te pueden hacer un auténtico destrozo avanzando avanzando ahora mismo Glaive en la zona de conducto suelta a Rafa acaba con Body el modo top que está empezando a caer por parte de Astralis las clases también suelta unas cuantas balas Dupli que acaba con Sox ya no puede con Apex no ha caído ninguno en la zona de CT esto sí que es rarón que sí que ha caído hacia Heaven la piña Kirby que acaba con Apex muere Chapex a manos de Kenny y ojo porque tiene localizada la C4 suelta unas cuantas balas se queda 8 de vida le estaba traqueando cerca de la cabeza y eso podía significar la muerte del jugador Danes minuto 15 por delante Divice intenta ir a por la C4 se queda 54 pero que ha recogido la C4 y se ha quedado haciendo ahí el chiquichiqui se ha quedado hacia delante y hacia atrás y ahora mismo pues bueno la ronda que debería ser para Astralis porque están muy tocados los jugadores de G2 aún así lo van a intentar porque en la siguiente van a comprar sí o sí mirando a Divice la zona de Heaven se va a encontrar a NBK que está intentando piquear con esa Desert Digger se la va a llevar Kirby fallaba unas cuantas balas Kenny es aún así consigue pegársela vuelve a aparecer por la zona de conductos ya no había nadie y a ver si consiguen llevarse hacer el máximo daño posible es lo que está buscando G2 en esta ronda abriendo un poco de ángulo Glaive que acaba con NBK Kenny es que cae a manos de Glaive doble para el jugador de Astralis triple en lo que llevamos de ronda y 15 a 9 en el marcador todavía 6 puntos de partido sí todavía quedan 6 y vamos a ver esta ronda si vuelven a jugar rápido los jugadores de Astralis perfecto si vuelven a intentar hacer ese focus en medio probablemente salga más volvemos a ver otra de las etapas de WBB por parte del equipo de G2 Sox y Kenny es yo que te estaba comentando vamos a verlo se la van a jugar WB en defensa para G2 para Kenny es y para Sox van a ir sin utilidad estos dos jugadores sus compañeros sí que la van a llevar de hecho NBK tiene que ir con FAMAS para poder tener algo más de alguna ganada extra y Astralis por su lado que va con setup estándar y han dejado la C4 bastante atrasada en la zona del lado Terrell acaba de recoger ahora mismo Device y buena Kenny es que se la acaba de pegar a Chapex 4 para 5 empieza la ventaja ya para G2 posible última ronda es que asomar por la zona de puerta todo el rato a Kenny es es muy loco o sea ese jugador alguna te sale ¿no? sí claro pero alguna te sale es que el problema que hay es que están abusando los Simnex vive ahí prácticamente en la zona de puerta y cuando no asoma Simnex asoma asoma Device y ojo porque Simnex se lleva la doble acaba con Kierbe acaba con Device Kenny es que se lleva Dupree solamente queda Glaive con vida va a ser la última ronda de este mapa Glaive que acaba con MBK ya no podía con Kenny es ronda para G2 mapa para ellos se llevan los dos contra Astralis es que era un poco lo que te estaba diciendo como muchos llegaban a 10 rondas las rondas de terror del equipo G2 han sido increíbles el equipo de Astralis ha sido incapaz de construir economía ha sido incapaz de hacer absolutamente nada se ha visto sobrepasado por las cuales francesa y luego atacando pues lo típico han metido la ronda de pistolas les ha dado un poquito más de diferencia les ha dado un poquito más de aire y sobre todo es esto el spam todo el rato de esta zona de puerta que hace el equipo de Astralis que normalmente pues si no era como lo que estaba comentando si no es Simnex es todo el rato Simnex eso si no es Simnex es todo el rato de Vice por lo tanto le estás dando a Kenny la posibilidad de hacer este tipo de plays te pega un wildban y aquí Apex que se ha hecho una doble baja preciosa es que fíjate como ha piqueado y como se ha llevado a los dos jugadores es que ha sido increíble va a salir se lo está preparando se lleva al primero luego de Vice súper lento cosa que no no se caracteriza en él y Kenny es cubriéndole pero es que si no si no se la daba también el jugador francés Apex no sé me está gustando mucho G2 últimamente como está jugando está jugando muy serio están intentando llevarse todo tipo de partidos y es lo que te estaba comentando G2 realmente ahora mismo no tiene muchas posibilidades de meterse en torneos grandes son cualities muy 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 complicados y lo que está buscando es eso está intentando asegurar cosas y la SL Pro League las finales de Dallas del mes que viene son muy importantes para ellos es que es así Sí un torneo bastante importante con equipos de bastante buen nivel y posibilidad de llevárselo por eso por la cercanía del Major por la cercanía de otros torneos y que al final como decíamos el nivel está muy parejo y al final entre ellos anda la cosa siempre pueden entre comillas dar la sorpresa no por nivel porque sí que te lo puedes llegar a esperar pero que tal y como venían jugando hasta hace poco pues no los tenías en cuenta y bueno no te digo ganar pero conseguir un buen puesto ir recuperando un poco la confianza que yo creo que es también lo que necesitan Sí sobre todo es eso recuperar la confianza para poder seguir adelante G2 está demostrando que es eso que la confianza ya no es el problema ahora lo que le queda es empezar a trabajar para tener todo para tener un map pool bastante amplio y empezar a mirar estrategias de otros equipos para intentar ganarles y estamos viendo que Body está increíble está increíble NBK está increíble Apex en líneas generales todos están muy bien es que ese es el problema cuando funciona el equipo de G2 y todos están bien es muy complicado entrar y es muy complicado pararles como hemos podido ver Asde Sí, efectivamente al menos Astrales lo ha pasado bastante mal tanto en bueno en Tren no tanto pero en este caché poca broma Sí, no es que ha sido además una papeleta súper rápida los dos mapas porque realmente han sido rápidos un 16-10 y este se lo han solventado súper rápido también no sé es que ha sido brutal y estamos viendo aquí las replays de Body y es que fijaros el pixel donde hay que apuntar donde hay que colocarte y el timing que hay que hacer o sea increíble increíble lo que ha hecho Body durante toda la partida es que solo ha hecho tres veces y ha parado tres veces la entrada de un jugador por la zona de Conector yo solo te digo que hoy la lluvia de reportes en caché van a subir los que vean la Pro League van a estar probándolo en partidas así que ahora mismo si cubrís medio no juguéis voy a hacer un vídeo de eso seguro tranquilo Wildman es en caché el debut no hombre no pero es una locura es una locura lo que ha hecho ahora mismo el jugador francés o sea es que ha roto el mapa o sea eso es romper el mapa un Wildman a spot es que creo que no hay ningún equipo no hay ningún mapa perdón que tenga un Wildman de spawn a spawn ¿sabes lo que quiero decir? sí 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 es que ha roto por completo caché o sea es que si eso lo ve Valve deberían modificar esas ventanas de madera para que no puedan atravesar y esto es lo que pasa cuando haces ese Wildman fíjate G2 los primeros en la clasificación que estamos viendo North segundos Moose terceros Astralis cuartos y quinto Navi sexto phase increíble increíble y los que para 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 que se acaban de poner primeros G2 sí que empezaron con un 0-0 7 o un 0-6 un 0-8 un 0-8 pues bueno vale un 0-8 hicieron luego el 1-8 y a partir de ahí perdieron solo un partido más y todos los demás han sido victorias ahí lo llevas no te digo nada pero es que ahora mismo Astralis ya está cuarto ya no está tan cómodo ya no está tan vamos a dejarlo pasar no a ver realmente es que yo creo que Astralis se pensaba que en train iban a meter un iban a meter un punto y que en caché lo iban a perder pero al final es que se les ha complicado mucho el train y se les ha complicado mucho también el caché o sea realmente no se han encontrado cómodos como hemos podido ver en ninguno de los dos mapas se está complicando mucho se ha complicado mucho Astralis es lo que estábamos hablando el otro día Corean y yo que realmente no hay una solvencia de los dos equipos de equipos clasificados directamente en esta Pro League está todo muy 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 junto y de hecho fíjate vamos a ver vamos a ir a una pequeña publi y ahora volvemos con el siguiente partido que es ese Face contra Virtus Pro a ver qué hacen los polacos hasta ahora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.